hola que tal ya volvemos a estar aquí con un nuevo episodio de Kerbal Space Program vamos a intentar acabar por fin la misión que tenemos en la superficie de Minmus como bueno recordaréis de vídeos anteriores llegamos aterrizamos en las tierras bajas de la pequeña luna e hicimos un par de contratos que nos pedían hacer observaciones y recoger muestras en diferentes lugares esto ya lo hicimos y ahora lo que faltaba era acabar de montar a todos los instrumentos de superficie ya habíamos puesto la mayoría con los ingenieros pero sí que nos falta el científico que acabe de poner un par de experimentos que nos quedan y no sólo eso sino que también tiene que recoger aún algunas muestras para que vuelvan a kervin o para que se queden en la estación espacial lira y sean analizadas en el laboratorio orbital por lo tanto vamos a empezar con nuestro científico que es este kerbal mitoso y vamos a ver cómo tenemos estoy pensando si hacer primero lo de sí creo que voy a hacer primero acabar de montar los instrumentos científicos y después iremos a buscar la arenisca verde a ver y para quieto ahí veamos necesito deshacerme de la mochila propulsora la guardaremos aquí va es verdad que daba una placa solar que no la instalaremos y faltan estos dos experimentos no sé si puedo llevar los dos no obviamente no puedo pues nada vamos a instalarlos aquí en nuestra base científica también tengo que acabar de instalar las luces que bueno nos costó un poco en el anterior vídeo hacer que las lámparas sobre todo las grandes quedaran en la posición correcta pero bueno confiemos en haber aprendido y ahora ser un poco más hábiles con esto vale quedo parado creo que aquí es un buen lugar vamos a instalar el mejunje misterioso y ya podemos ir a por el otro experimento que es el sismógrafo si no estoy equivocado vale aquí lo tenemos y este podemos instalarlo por aquí vamos a ver nuestro científico a ver quieto ahí vale este parece un buen lugar ok pues ahora nos faltan nos faltan tres luces para los experimentos y creo que ya está porque el resto de luces me parece que ya las ya las pusimos vale efectivamente nos quedan tres lámparas a ver a ver si somos un poco más habilidosos que la última vez de hecho aquí con este experimento es importante ponerle luz bueno aquí me ha pegado un salto que se ha ido a tomar por saco es importante ponerle luz ya que tiene la cámara que está enfocando a este mejunje misterioso portátil por así decirlo veamos lo primero vamos a rotar esto y ahora a ver no tiene que venir creo que así a ver si lo conseguimos a la primera voy a apagar mi luz no se nos va se nos va se nos va vale ha salido hacia a ver esto estaba bien así esto también no al revés esto también estaba bien así pero nos falta ir hacia aquí creo vale a ver ahora oh no 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 te caigas no tú no te vayas a ver parece que esto se nos está poniendo rebelde a ver esto tiene que venir así y después hacia aquí vale a ver será esta vez vale parece que ahora sí entonces veamos luz encendida ¿qué está pasando? ahora no el parpadeo no quiero el ángulo de rotación ahí y el cabeceo hacia abajo perfecto así ilumina este instrumento bueno una hecha nos ha costado más de lo que pensaba pero al menos ya está estable faltan dos pero por qué camina de forma lateral no lo entiendo a ver ahí está veamos veamos el guionógrafo no estoy muy seguro dónde tiene bueno imagino que será desde este lado pero este no tiene pantalla por ejemplo pero bueno lo mantendremos iluminado veamos no hacia aquí y hacia hacia aquí a ver si acertamos a la primera creo que no estamos bien a ver así y y así la hemos acertado a la primera pues sí la hemos acertado a la primera menos parece que vamos aprendiendo ángulo de rotación hacia aquí ángulo de cabeceo y listo este instrumento también queda iluminado falta el sismógrafo y y Bueno, aquí me he metido dentro de la nave, pero bueno. No pasa nada. El seismógrafo sí que tiene aquí su aparejo. Veamos. No. Es que me hacen unos saltos enormes. Vale, creo que aquí estará bien. A ver, tenemos que poner esto también en su lugar. Vale, debería estar aquí y ahora hacia aquí. Se nos va a ir. O puede que no. Oh, vaya, hemos aprendido por fin a poner estas lámparas. Lástima que ya sea la última, pero bueno. Ángulo de cabeceo hacia aquí. Oh, se ha apagado. No. Ah, vale, vale. Es solo el ángulo de la cámara que me ha engañado. Bueno, pues tenemos la base científica ya hecha. Ahora solo nos queda coger un trozo de arenisca y una muestra del suelo. Para ello vamos a volver a equiparnos con nuestra mochila propulsora. Y creo que en principio había alguna roca. No esta de aquí, que esto es un mazacote enorme. Pero creo que había alguna en esta dirección. Por lo tanto vamos a volar hacia allí. Vale, de hecho ya la veo. Está justo aquí. Sí, la verdad ha sido un viaje más corto del que me pensaba, pero bueno. Ojo, con lo que nos costó encontrar muestras en las llanuras mayores. Y aquí las hay a patadas. Muy bien, pues ¿a cuánto estamos de la nave? Nada, no llegamos ni a un kilómetro. Vamos a ver. No me aparece. Coger arenisca verde. Vale, nos la guardamos y también cogemos una muestra del suelo. Esto creo que ya lo habíamos visto la otra vez que fuimos a la superficie de Minmus. Que pensaban que a lo mejor eran postres o algún pastel o algo así. Por este color tan extraño que tiene esta luna. Pero bueno, ya tenemos las dos cosas que habíamos venido a buscar. Volvemos a equiparnos los RCS. Y volvemos a dirigirnos hacia el módulo lunar. De hecho, había dicho que estaba por debajo del kilómetro y estaba por debajo de 300 metros. La otra vez fuimos hasta esta zona a buscar una muestra y esta sí que estaba más lejos. Pero al menos aquí lo hemos tenido fácil. Ni siquiera hay algunas cosas que te hanuman alcanzado. ¿Quéスreh groomers? Ya hemos tenido que ser para Unidos. No nos comienzos. Ni siquiera hay muchas cosas que se hanuman. Ni siquiera hay muchas cosas que van a buscar. Ni siquiera hay muchas cosas que no le viven es. Ni siquiera hay un hombre. Ni siquiera hay muchas cosas que van a buscar. Ni siquiera hay muchas cosas que por debajo del mundo. Ni siquiera hay unas cosas que van a buscar este tratamiento. Simplemente, pero hay que siquiera hay muchas cosas que van a hacer. Mes y viven, el sistema que van a buscar el primer lugar. Muy bien, pues ya solo nos quedará el comandante, que lo hemos dejado fuera por una razón especial. Bueno, especial no tanto, pero aparte no solo porque si no los otros Kerbal's no pueden entrar, ya que se llenaría la zona del medio, que es donde están los pilotos. Pero falta otra cosa importante, que es plantar la bandera en Minus. Veamos, ya empezamos a tocar los huevos con el tema de la escalera. Tengo que mirar a ver si puedo... Es que la escalera no puedo ponerla más hacia abajo, porque si no me salto este trozo. No sé, a ver si encontramos alguna manera de hacer esto mejor, porque la verdad es que es un dolor tener que estar aquí. Nada, que no me deja. Bueno, subiremos de un salto, como ya hicimos las otras veces. Vale, me he pasado. Bueno, con la mochila propulsora vamos a intentar ponernos cerca de la escalera. Casi la lío. Tenemos que guardar los experimentos en el compartimiento derecho. Vale, este tiene 10, este debería tener 11. ¿No? ¿Tiene 10? ¿Cómo es posible? Ah, vale, este de aquí... Vale, este de aquí tiene que venir aquí. Ahora sí, tenemos 11 y 10. 11 para la estación Lira, 10 para volver a Termin. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? Tío, se me ha vuelto borrachísimo. ¿Pero qué ha hecho? Si estaba... Si estaba en la puerta. A ver, tendremos que volver a hacer el truco. Vale, ahora mejor. Y a ver, que no nos fastidie... Vale, ya está. Estamos dentro y lo que tenemos que hacer ahora es... Transferir... Midoso, te vienes aquí. Ok, ahora ya podemos... Tomar el mando del comandante... E ir a plantar la bandera. Obviamente vamos a plantar la bandera en mitad de la zona científica. Ahí para marcar terreno. No, se me ha caído... ¿Por qué se me ha caído esta lámpara? Si estaba bien. Bueno. A ver, a ver a qué volver a ponerla. Pero... ¿Por qué camina? ¿Por qué va lateralmente? No lo entiendo. No, no puedo cogerla porque llevo esto. Mierda. Y esto no puedo dejarlo. Bueno, voy a plantar la bandera. Y después, si acaso, vengo a colocar esta luz. Plantar bandera. Vale, estamos en las tierras bajas. No, 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 no Vale, ya está. No soy muy dado a estos discursos. A ver, vamos a ver si podemos arreglar esta lámpara que ha caído. Lo que no entiendo es por qué ha caído, porque estaba estable. A ver, deja esto y esto aquí. Vale, ahora sí puedo coger la pieza. Y intentar colocarla otra vez. Veamos hacia aquí. La mierda se me va a caer. Ah, ¿qué ha pasado? Se había ido hacia aquí. Vale, ahora está bien. Lo que pasa es que tenemos que girar el ángulo. Pero ¿por qué te vas a tomar por saco, tío? ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando. Muy bien, pues aquí se queda. Ahora ya podemos hacer regresar a nuestro comandante. Y de hecho ya podemos prepararnos para despegar de la superficie y dirigirnos hacia la estación. Aunque bueno, aún no estamos en la trayectoria de la estación. Pero, al menos nuestros Kerbal's ya pueden descansar en el módulo lunar. Su misión ha acabado. No, su misión en superficie ha acabado. Falta obviamente volver a la nave y empezar pues todo el muestreo científico. Vale, aquí tampoco me deja subirme a la escalera. Con lo cual, pegaremos un salto. A ver, quieto ahí. A ver, no me... Bueno, ya estamos. Con lo cual podemos retraer la escalera. Y podemos cerrar las puertas. Veamos, ¿dónde está la estación espacial? Está por aquí. Por lo tanto, tenemos que esperar a que Minmus dé la vuelta y nos sitúe en esta zona. A ver, por aquí está todo correcto, creo. Así que... Lo dicho, vamos a acelerar el tiempo. Que Minmus rote. Aquí podemos ver cómo la triangulación de los satélites Libra funciona bien. Tenemos comunicación con los dos, a pesar de que no están en nuestra vertical. Pero así no perdemos comunicación con los centros espaciales. Vale, ya nos acercamos. Vamos pequeño, un poco más. Tendremos que ir hacia el sur. O sea, hacia 180 grados. Y vamos a ver, estamos a punto de alcanzar. Ahí estamos. Estamos justo en la línea, por lo tanto, listos para salir de Minmus. Y lo dicho, tenemos que ir a 180. 180, veamos, ¿dónde demonios? Vale, la estación está yendo hacia allí. Por lo tanto, esos son los 180 grados. Ahí es hacia donde tenemos que ir. Vamos a retraer los paneles solares para protegerlos. Muy bien, pues en 3, 2, 1, nos vamos. Vale, saliendo hacia 180, 4 kilómetros. 10, vamos a parar en cuanto estemos a unos 20. Vale, quieto. Patas retraídas y la nave que está en ruta hacia la órbita. Lo que nos falta aquí es acabar de hacerla circular. De hecho, bueno, nos sobra combustible, algo que ya preveíamos. A ver, posición del objeto en la intersección. Vale, tenemos que ir por debajo. Para que seamos nosotros quienes atrapemos a la estación. Obviamente hemos visto que para despegar de Minmus tampoco ha hecho falta mucho combustible. Solo con darle un pequeño empujón ya nos dirigimos hacia los 20 kilómetros de altura. Aquí podemos ver la otra zona de aterrizaje en la que estuvimos y la posición del helicóptero. Que esto no pudimos verlo. Estábamos aquí. Vale, veo que el sitio más alto tal vez era esta zona. Que desde aquí a lo mejor sí que se podía ver la llanura mayor y donde aterrizamos. Pero bueno, estamos aquí. Al final aterrizamos como en un pequeño valle entre dos zonas más altas. Y después también aquí teníamos otro precipicio. Que bueno, de hecho estuvimos en este precipicio. Y lo he dicho, me parece que avanzamos. El Kerbal que vino a estudiar esta parte creo que estuvo por aquí. Por esta zona. Pero que eso, que esta... Digamos que este altiplano le impidió ver la llanura mayor. En fin, nueve segundos de encendido para entrada en órbita dentro de cinco minutos. Vamos a acelerar un poquito el tema. Y lo he dicho, quedan solo unos pocos segundos. Y en principio ya estaremos en ruta para cazar la estación. Kerbin continúa por aquí en fase nueva. No hay mucho que ver. Bueno, a ver. Menos cinco, menos cuatro. Tenemos que encender. Y allá va. Vale, el periápsido que va subiendo. Y ya estamos en órbita. Vale, al final creo nos ha salido un poco más fuerte el encendido de lo que habíamos planeado. Si no estamos en la mejor posición, habrá que hacer maniobras. A ver. Si pongo una maniobra por aquí. Esto lo muevo así. Y lo muevo de esta manera. Vale, yo creo que 13 kilómetros está bien. Así podremos dirigirnos más rápido hacia la estación. Esto lo podemos hacer con los RCS. Tenemos combustible suficiente. Son 4,5 metros por segundo. No es mucho sacrificio. Esto dentro de minuto y medio. Ok, vamos allá. Oh. ¿Qué ha pasado? He perdido el sonido de los RCS. Sí. Sí. Ok, maniobra completada. Vale, ahora solo tenemos que dejar que nos atrape... Bueno, de hecho que nosotros atrapemos a la estación en este caso, ya que somos nosotros los que estamos detrás y los que vamos a una órbita más baja para pillarla. Lo que haremos será poner los paneles solares mirando al sol para que se vayan cargando. Muy bien, ahora podemos ya avanzar el tiempo. Pues rápidamente, a ver, en la siguiente vuelta estaremos a 38,1 kilómetros. Veremos... En la siguiente estamos 0,3 de inclinación. Vale. En la siguiente vuelta a lo mejor podemos corregir la inclinación. A ver, después estaremos a 8 kilómetros solamente. Vale, voy a aprovechar para corregir ya la inclinación. La verdad es que ha sido un buen despegue. Nos hemos puesto en una órbita muy buena. Bueno, falta hacer esta pequeña corrección dentro de 12 minutos. Ahí volvemos a ver Kervin. Y bueno, casi con este giro de cámara, que casi me la lía. Pero estamos en el tiempo correcto. Vale, RCS en marcha. Sí, he perdido el sonido de los RCS. No sé... No sé por qué. Bueno, de hecho es que así es como debería oírse en el espacio, que no hay sonido. Pero bueno. Se me hace un poco raro. Ok. Pues seguimos acelerando el tiempo. Ya en la siguiente seguramente tendremos que hacer correcciones. Porque ahora ya estamos muy cerca. Y si no hacemos correcciones nos vamos a pasar de largo. A ver, hay que darle un toquecito al acelerador. A ver, hay que darle un toquecito al acelerador. 0.6... Uepa, me he pasado. 0.9... 0.1... Aquí está bien. Maniobra que tiene que hacerse ya. 2.3 metros por segundo. Vale, veamos. Este lo quito. 0.3... 0.1... Muy bien, pues listos. Ya estamos en ruta. Solo tenemos que esperar a que la estación se ponga a tiro. Vuelvo a rotar la nave para que los paneles solares queden mirando al sol. Y nada, volvemos a acelerar el tiempo. Para que la estación se acerque lentamente hacia nosotros. A ver, ¿dónde está? Que le he perdido aquí. 0.3... Ok, ya la tenemos por debajo del kilómetro. Estamos yendo de culo, por lo tanto me voy a poner en progrado. Y tenemos que entrar por la zona azul, que es la zona del módulo lunar. Las baterías están prácticamente cargadas, por lo tanto vamos a retraer los paneles solares para facilitar la maniobra. Muy bien, y ahora podemos acercarnos a un ritmo más tranquilo. Estamos más o menos rectos, vamos un poco por debajo del objetivo. Pero bueno, más o menos estamos bien encarados. Ok, creo que voy a pasar ya a la acción. No, quiero esto de aquí. Vamos a empezar a apuntar directamente hacia la estación. Y a darle caña. Vale, perfecto. Ahora vamos rectos. Y le vamos a dar más impulso. Tres metros por segundo está bien. A ver, estoy entrando por... ¿Por dónde demonios estoy entrando? Creo, no sé si esto de aquí es la cúpula. Las luces la verdad es que no me están... Veo... Creo que esto de aquí es zona azul. Sí, esto de aquí es el depósito. Vale, por lo tanto tenemos que ir un poco por debajo. No, al revés. Vale, es que tengo... Esto lo tengo girado. Ahora me pongo lo que es abajo. Pues abajo. Y eso es. Ahora vamos un poquito por debajo de la estación. Que es nuestro punto de entrada. A ver, vamos a ir un poco... No, al revés. Hacia aquí. Vale, voy a acelerar un poco el tiempo. Vale, estábamos llegando por la zona verde, creo. Lo que pasa es que... Uf, no se ve nada bien. En esta zona verde habrá que... Habrá que mirar de corregir las luces. A ver, tenemos que ir hacia aquí. Y vamos a empezar a frenar. Ok, tenemos ya el puerto en el punto de mira. Esto viene hacia aquí. Y ahora es cuestión de situarse justo debajo. Y entonces hacer... Bueno, el giro y acoplarse. Vale, vamos a reducir un poco la velocidad. Bueno, casi lo tenemos. No, giramos al revés. A ver, estamos un poco... Nada, un poquito hacia abajo, creo, solamente. Un poquito hacia abajo y hacia aquí. Vale, arriba a la izquierda. Y hacia adelante. Y hacia adelante. Perfecto, perfecto, pero... Estamos entrando más o menos rectos. Ahora hay que ir con mucho cuidado con el módulo lunar que está rodeado por la cúpula y por el depósito de combustible. Vale, es cuestión de no chocar con nada. De momento vamos bien. Ok, recto hacia el puerto. Un poquito, un poquito de reducción de la velocidad. Y en principio pues hemos conducido muy bien. Vamos a ver. Acople, perfecto. Ok, pues como el vídeo ya se está quedando muy largo, creo que lo dejaremos aquí con la tripulación justo habiendo llegado a la estación. Y en el siguiente vídeo pues ya nos pondremos... Bueno, empezaremos a poner toda la ciencia y todos los experimentos en su sitio. Y empezaremos a generar ciencia ya con este laboratorio. Así que de momento lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo empezaremos por este tema. Y después ya veremos qué misión hacemos a continuación. Hablando de misiones, no sé si por aquí construya una nueva estación orbital alrededor de mi museo. Sí, hombre, ahora que acabamos de hacer una, ¿no? Ni hablar. Jove, yo pensaba que me dirían algo sobre ir a Duna o algo, pero de momento no me están diciendo nada. Bueno, en fin, veremos a ver si nos aparece algún contrato mejor en los próximos vídeos. Lo dejamos aquí y nos vemos como siempre en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!